¿Es verdad que usted estuvo implicado en la fabricación de la panorámica? Ya sé por dónde va. Y que es muy complicado porque enseguida te dice el teléfono, no corra tanto, más despacio. ¿Es verdad que se podía haber hecho la panorámica más rápida y usted trabajó para que saliera descuadrado la gente deformada como si fueran picasianos y el horizonte hecho en cisco? Bueno, lo primero que quiero decir es que Ramón, por aquí por los auriculares, me ha dicho, dile que no. Y yo lo tengo que decir a Ramón. Ramón, te digo yo, si el volumen está alto o bajo, pues nos vamos a echar un puntito en la boca, Ramón. Eso para empezar. No sabía que teníamos guionistas también. Dígale que no. Méteme la mano por el culo. José Luis Moreno, baja, bájame hasta el codo. Sí, José María, José María, es un programa para toda la familia. Has descansado este verano también. Madre mía, madre mía. Pues sí, a ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿se podía haber hecho la función panorámica más fácil y usted, en su estilo, la hizo más complicada? Bueno, lo primero aquí es que usted no tiene ni puta idea de hacer la foto en panorámica, porque cuando usted me dice, se podía ir más rápido, eso lo tiene usted que hacer con la mano y yo no tengo ninguna responsabilidad en que vaya usted más lento o más rápido. ¿Eso me entiende o no? No. A ver, la panorámica... La panorámica... Sí. La panorámica es mover de un lado para otro. Claro. O me lo estoy inventando usted también. No, yo estoy inventando. Pues la velocidad es la que le da a usted. O le digo yo a usted, vaya lento a trompicones. ¿Verdad que no? Tú puedes hacerla rápida. Pero que si la hago rápida, la cámara dice, vaya más despacio. ¿Lo ha probado? Sí. ¿Y dice, vaya más despacio? Sí. Pues no estuve implicado, ¿no? Porque no lo sabía. Hombre, no te lo digo. No te lo digo. Ya, Ramón, me dice, ¿lo ves, lo ves? Ponte un micro, ¿no? Hostia. Oye, qué rabia me da, José María. Usted me da rabia. Escúchame, escúchame. Sí. Y ahora vamos a publi. Sí, vamos a publi, sí. En lo que yo sí estuve implicado es en hacer al revés, en hacer contraintuitivo lo del subir y bajar. Cuando usted hace la panorámica, ¿se ha fijado que le dice vaya para arriba y si va para arriba siempre es al revés? No lo sé, no sé. Usted mueve, usted mueve la panorámica y se le va para un lado. Y usted intenta corregir, pero al corregir lo lleva al revés. Sí. Pues yo, eso es cosa mía. Ah, vale. Eso podía ser totalmente intuitivo. O sea, a usted le llevará el nuevo iPhone y le dice, ¿cómo lo podemos complicar? Y usted trabaja, ¿no?, metodología para complicar el proceso. También le digo que hace tanto tiempo que yo no me acuerdo muy bien. Ah, claro, se va a acordar. Pregúnteme algo de inteligencia artificial, que es lo que estoy metido ahora, no la puta panorámica que tiene ya 20 años. Vale. ¿Cómo va? La inteligencia artificial, eso es un zipote que no se ha imaginado. No, no. 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 No.